bienvenidos a otro vídeo en el canal luz celestial antes de adentrarnos en esta poderosa plegaria les insto a suscribirse a nuestro canal dar me gusta a este vídeo y compartirlo con sus seres queridos no olviden dejar sus peticiones e intenciones en los comentarios para que todos podamos recibir la guía y protección divina queridos hermanos y hermanas en el día de hoy les presentamos una ferviente oración dedicada a san judas tadeo quien posee el poder de aliviar los momentos difíciles que enfrentamos es sabio recurrir a él en tiempos de necesidad ya que es reconocido como el santo patrón de las causas difíciles abran sus corazones y confíen en él para solucionar sus problemas que nuestro amado padre celestial brinde ayuda a través de su intercesión esta oración se recomienda realizarla durante nueve días en caso de peticiones muy urgentes oremos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén o glorioso apóstol san judas tadeo siervo fiel y amigo de jesús aunque tu nombre haya sido olvidado por muchos debido a las circunstancias la iglesia te honra como el patrón de los casos difíciles y desesperados tú eres nuestro noble defensor escucha nuestras plegarias y dirige hacia nosotros tu mirada compasiva y humilde san judas tadeo apóstol glorioso del señor gran intercesor en toda situación difícil hoy acudimos a ti con profunda fe para solicitar tu generosa asistencia dios te ha otorgado un poder inmenso para ayudarnos ayúdanos en esta petición urgente reconocemos que nuestras circunstancias no son como esperábamos y que tu bendición es vital para nuestro camino hacia el consuelo celestial rogamos para recibir ayuda y consuelo en nuestras necesidades tribulaciones y sufrimientos y para glorificar a dios junto a ti y a los elegidos por toda la eternidad te rogamos mi buen san judas tadeo que mantengas puros nuestros sentimientos rebosantes de amor por maría santísima y su amado hijo jesús nuestro redentor te suplicamos santo patrón y protector que escuches nuestras peticiones con atención y atiendas nuestros ruegos con tu poderosa intercesión conoce la desesperación que nos embarga y depositamos toda nuestra esperanza en ti para obtener ayuda en esta hora de necesidad oh señor jesús mediante el poder que otorgaste a tus apóstoles te imploramos que nos concedas este gran favor a través de san judas tadeo quien nos inspira amor y devoción te alabamos y bendecimos querido san judas y te pedimos que nos guíes en todos nuestros emprendimientos protégenos de los enemigos que acechan y otórganos la paz y la tranquilidad que anhela nuestro corazón intercede por nosotros santo patrón y auxilio nuestro en estos momentos de tribulación y desaliento concédenos un trabajo que nos permita realizarnos como seres humanos y proveer las necesidades de nuestra familia que podamos conservarlo a pesar de las circunstancias adversas progresando constantemente en calidad de vida y gozando de salud y fortaleza oh maravilloso san judas auxilia nos y danos consuelo en nuestras tribulaciones en este momento con sinceridad en el corazón elevamos nuestra súplica a ti san judas tadeo quien obró grandes milagros por el poder del espíritu santo intercede por nosotros ante nuestro padre celestial para que nos conceda lo que hoy con tanto fervor le pedimos te imploramos que nos libres de peligros enfermedades y desgracias y que alejes de nuestro hogar toda energía negativa confiamos plenamente en tu poder y solicitamos tu protección eterna en todos los aspectos de nuestra vida te honramos con amor y devoción y te pedimos fortaleza y presencia divina en nuestro caminar que se cumpla siempre la voluntad de dios en nuestras vidas reconocemos tu ejemplo y tus enseñanzas y te agradecemos por tus intercesiones en favor nuestro ayúdanos a mantener la fe y la esperanza y a vivir una vida santa conforme a la voluntad de dios te rogamos o san judas tadeo que nos ayudes a vencer nuestras malas inclinaciones y tentaciones y a evitar todas las ocasiones de pecado concédenos la gracia de nunca ofender a dios y de cumplir fielmente con todas nuestras obligaciones que podamos practicar las virtudes necesarias para alcanzar la salvación reconocemos que la vida nos brinda una nueva oportunidad gracias a ti y aceptamos con gratitud todo lo que nos has traído te encomendamos nuestra mente corazón y voluntad así como nuestros intereses espirituales y temporales y los de nuestra familia que nuestras acciones estén siempre guiadas por la luz de la fe que nuestro corazón permanezca puro y lleno de amor hacia jesús y maría y que nuestra voluntad esté siempre unida a la voluntad de dios te suplicamos san judas tadeo que nos cubras con tu manto y nos ayudes a superar el sufrimiento que nos aflige diariamente permítenos bendecir a dios en tu compañía por toda la eternidad reconocemos tu ayuda y bondad y te pedimos que nos guíes hacia una vida santa una muerte dichosa en la gloria del cielo donde podamos alabar y agradecer a dios por siempre te damos gracias por ayudarnos a ser mejores personas a partir de este día nos comprometemos a dedicar nuestras vidas a hacer el bien a nuestros semejantes evitando la envidia agradeciéndote por tu protección constante y ayudando a quienes lo necesitan nos encomendamos a ti para que nos guíes hacia la luz y la vida eterna queridos hermanos si esta oración ha sido de ayuda para ustedes les invitamos a suscribirse al canal luz celestial y compartir este vídeo con quienes lo necesiten agradecemos sus comentarios de agradecimiento por la protección que san judas tadeo nos brinda día tras día recordemos que los milagros existen y que dios siempre está dispuesto a escuchar nuestras plegarias con amor y misericordia que dios nuestro señor les conceda el mejor día de sus vidas y derrame sus bendiciones sobre sus hogares trabajos y familias nos despedimos con la certeza de que siguiendo los mandamientos de dios nuestras vidas se llenarán de bendiciones hasta pronto queridos hermanos